En el reclusorio norte de la Ciudad de México, esta tarde se lleva a cabo la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Un juez determinará si se ratifica o modifica la medida cautelar de la prisión preventiva justificada dictada en contra del exdirector de Pemex. Ante la posibilidad de ser liberado, Lozoya promovió un amparo para evitar su detención en caso de que la Fiscalía General de la República quiere ejecutar una orden de aprehensión en su contra. En la Alcalde de Tlalpan, esta tarde fueron localizados restos humanos en el parque Villa Lázaro Cárdenas. Estaban cubiertos con tierra. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades. Policías acordonaron el lugar, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina continúan con las investigaciones. En Quintana Roo fue ejecutado a tiros el argentino Federico Mazzoni, gerente del club Mamitas Beach, esto en Playa del Carmen. Su cuerpo fue hallado en el área de baños del establecimiento que ya se encontraba vacío. Una cámara de seguridad captó cuando los presuntos criminales huyeron en una moto acuática. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, nos informó esta mañana en Despierta que la principal línea de investigación que se sigue en el homicidio de Federico Mazzoni es el narcomenudeo. En este caso es la línea de investigación más sólida hasta este momento. Lo que hemos observado en los videos, se presentaron dos sujetos al establecimiento que ya estaba vacío. Hablan, intercambian lo que parece ser un diálogo con la ahora víctima, se dirigen a la zona de baños y ahí lo privan de la vida. La Secretaría de Salud informó que en México hay 4.730.669 casos confirmados acumulados de COVID-19 y suman, de acuerdo con datos oficiales, 303.776 las personas que han muerto por esta enfermedad. En 24 horas se registraron 44.902 nuevos contagios de SARS-CoV-2 y 475 defunciones. También se reportan 275.652 casos activos. Este miércoles es el último día para aplicar la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 a adultos de 50 a 59 años. Hoy toca el turno a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Esto de todas las alcaldías, el horario de atención será hasta las 4 de la tarde. Se requiere llevar identificación oficial y haber completado el esquema de vacunación hace más de seis meses. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de febrero el trámite de emplacamiento vehicular podrá realizarse totalmente en línea y solo se deberá acudir a recoger las placas. Además, anunció facilidades adicionales para cumplir con la verificación vehicular. La reducción en la multa de verificación y 15 días de plazo para que puedan, digamos que el 28 de febrero es su último día para verificarse, fueron a verificarse, no pasaron la verificación, van a tener 15 días sin multa para poder verificarse de nuevo. Esto es algo que habían estado pidiendo la gente porque a veces no es responsabilidad de ellos no pasar la verificación y pues había una multa importante. En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México facilitará los trámites para la venta de Banamex. Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Los ingresos de las empresas comerciales al por mayor por suministro de bienes y servicios tuvieron un aumento mensual del 0.7% en noviembre pasado y al por menor subieron 0.9% de acuerdo con datos del Inegi. En términos anuales, las ventas mayoristas repuntaron 10.7% y las minoristas crecieron 4.2%. En 2021, la producción petrolera de México fue en promedio de 1.664.000 barriles diarios. Se trató de su primer crecimiento anual desde el 2004, fue lo que informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En 2004, la producción llegó a 3.382.000 barriles diarios. En contraste, en 2020 fue de 1.663.000 barriles, que fue su nivel más bajo desde 1979. Esta tarde, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a seguir reduciendo sus compras mensuales de bonos para finalizar con esta medida en marzo de este año. En tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo sin cambios la tasa de interés clave entre el 0 y el 0.25%. Posteriormente, en conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Fed, destacó que la alta inflación generada por los desequilibrios de oferta y demanda derivados por la pandemia impide subir las tasas en el corto plazo. Señaló que el rumbo de la economía de su país sigue anclado al curso del coronavirus. Gracias por ver el video.